So you wanna be a master of Pokémon, do you have the skills to be number one? Que mamada, a ver, va de nuevo. Así que un maestro quiere ser Pokémon, quieres convertirte en el mejor. Jaja, como sea, aquí no creo que lo logres, pero lo que sí te puedo prometer son muchas, 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 muchas batallas. Jaja, ya sea por Wi-Fi o de repente en Shodan, así que no lo olviden, suscribirse es gratis amigos, no les cuesta nada y nunca hace daño disfrutar de un rato viendo batallas Pokémon. Yo soy Walabi y esto es Walabi Channel, llame ya.